Bueno chavales, muy buenas, que tal como estáis, bienvenidos de nuevo al canal Bienvenidos a lo que espero que sea el último episodio de este Roba2Gold de la K7 Este es el episodio ya 26 semanas que he estado con esta arma, espero acabarla Pero no sin antes enseñaros ya lo que me queda, me queda el camuflaje a bocajarlo Que os pregunté en el anterior episodio que como se hacía y muchos me respondisteis Y me dijisteis que se hacía desde muy, muy, muy cerca, apuntando o sin apuntar Así que bueno, como veis los tengo, bueno, esta es la Johnny Bayer, esta no, madre mía Como digo, los tengo todos excepto el de bocajarlo que me quedan 16 y ya habríamos completado este Roba2Gold Bueno, antes de nada decirme porque ya sabéis que yo hago vídeos en un minuto Que por cierto lo tendréis mañana, quería subir ayer un vídeo en un minuto Pero me quedé dormido y no pude hacerlo porque lo quería hacer Pero eso lleva mucho trabajo, entonces por pereza no lo hago y luego cuando quiero hacerlo Pues bueno, me quedé dormido y ya cuando me desperté voy de la tarde para subirlo Así que bueno, mañana tendréis el vídeo en un minuto Y vamos a ver si podemos acabar este Roba2Gold Como digo, tengo que disparar desde muy cerca Y nada, vamos a buscar una partida y ahora nos vemos Bueno, pues aquí estamos, he estado 30 segunditos de nada buscando una partida Me he encontrado en Warhawk, dominio Y vamos a ver si en una partida podemos completarlo y si no haré dos O sea, hoy el Roba2Gold se acaba, esperemos, a lo mejor no Obviamente en el título no habréis visto nada que pueda decantar si se acaba o no O sí, nunca se sabe Pero bueno, a mí me gusta ponerle intriga a los títulos Así que bueno, no creo que hayáis visto si se acaba o no Así que para darle más intriga siempre hago eso Es mejor porque si tú pones que el Roba2Gold se acaba y que este es el último episodio Pues como que no hay tanta gracia Así que bueno, vamos a ver si lo conseguimos acabar Mapa de Warhawk, tendré que disparar desde muy cerca Y si no, pues no me va a contar la baja bocajarro Nos quedan 16 y au Por cierto, no tengo camuflaje con la K7 Me da ni que no Vamos a silenciar a los putos gris de mierda Vale Sé que había una forma más rápida, pero bueno, da igual Vale, vamos a empezar ya Call of Duty Ghost Por cierto, creo que me digáis en los comentarios hoy En la próxima serie que os gustaría que hiciera No creo que vuelva a hacer un Roba2Gold Pero me gustaría hacer una serie semanal Porque vídeos en un minuto no se va a dedicar mi canal Ya sé que mucha gente os gusta y me gusta como quedan Pero quizás perdería un poco de calidad el canal Vale, vale, me pido uno A bocajarro, vale, bien Tenéis razón Madre de Dios, madre de Dios Este lo mato A bocajarro, vámonos Venga, va, nos quedan 14 Venga, vamos, vamos Acaba en un episodio, joder Como digo Quiero que me digáis A qué cree La serie que os gustaría que hiciera A esta no la podía hacer ¿Por qué no voy a dedicar mi canal en un minuto? Porque quizás perdería calidad Ya sé que a muchos os gustaría Pero no lo voy a hacer Lo cual haría una serie semanal A bocajarro bien Haría vídeos en un minuto Y haría el preguntas y respuestas Siempre y cuando siga gustando Que ya casi casi tiene los 400 likes Madre de Dios, que grandes sois Y esto, aunque Como digo Tampoco lleva tanto curro de edición Como digo Siempre si os gusta Un like no cuesta nada Y alegráis un poquito al youtuber Que estáis viendo Así que bueno Ya vamos ya tres tiros a bocajarro Y la verdad es que Teníais muchísima razón Porque claro Tengo que estar pegadísimo a él Pero bueno Lo tengo que pillar por la espalda Y hago Bocajarro A ver Ese no me ha contado a bocajarro Buah, bueno Da igual Ese también lo he intentado hacer a bocajarro Pero no voy Voy 6-2 Intentando hacer a bocajarro Madre mía O sea Me da a mí Que el episodio se acaba En una partida Madre mía Hoy no habrá Segundo episodio Bueno No me ha contado a bocajarro ¿No? No La conexión Ha dicho el guiri Madre mía Encima es francés Francesito Vale Vamos a ver Vamos a ir por aquí Voy 8-2 La verdad es que tampoco voy Nada mal Nada mal Últimamente el ghost No me está defraudando tanto No voy a desviar ese sadcom Me da pereza Y para lo que hace un sadcom De mierda Pues tampoco cunde mucho No, 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 no Perro, no Puto perro O sea Que asco de De gracia de mierda Si os dais cuenta El perro Es la racha más devastadora De este Nah, se va El perro es la racha más devastadora De este juego No, el Loki No, el Loki no El perro O sea, algún día haré Un vídeo en un minuto De algo así Una parodia de estas Que me gusta hacer Porque Madre mía El puto perro Lo que revienta Hijo puta O se pilló alguien por aquí Me quedan como 12 O 13 Ojalá pille a un tío campeando Que sea Ojalá Pero claro Sin mirarme No hay nadie Un español Lo voy a silenciar Que luego se escuche Y no quiero que se escuche Quiero que se escuche más el juego Este es mío Este es mío Este es mío No me mates No me mates Franco, tío No me mates Madre mía Bueno, no me he 4 Bueno, bueno 3 ¿Por qué no me has matado? Hay que hacer las tiras a bocajarro Siempre y cuando pueda Porque ahora me voy a motivar Y no voy a hacer ninguno ¿No? ¡Oh! ¡Ay, sí, a uno! ¡Oh! ¡Ay, tío! Ese era uno No lo había visto No lo había visto, tío ¡Ay! 10-5 Bueno, bueno Vamos allá Estamos tomando Bravo Vale, este es mío O sea, este es mío ya A bocajarro bien Vale El truco del albendruco Vale, no me han visto El tío está campeando arriba Vamos, vamos, vamos No te muevas, por favor O sea, no te muevas Sigue campeando ahí Por favor, sigue campeando Sigue campeando No está, tío Una pena ¿Cojones? Tío, ¿en serio me ha visto? Va, estoy muerto ya O sea Madre mía No preguntéis cómo no he muerto ¡Ay, ay! No le voy a preguntarle Porque ahí va a morir Venga, va Yo es Death Maniac Me cago en En todo El Viper este va a 12 17-4 O sea, madre mía Es un probazo A ver Como digo No hacía falta preguntar Cómo no había muerto Porque ya estaba muerto Se ha sacado el Maniac Cago en todo O sea, ese ya Un tiro a bocajarro No, no le hago Hay uno en Charlie Porque lo acaban de matar Por favor No me quiero encontrar al Maniac Mira, antes lo digo ¡Antes lo digo! Antes no lo encuentro ¡Ayuda! Vale, a ver ¡Ah! Vale, he muerto Ya, ya está Antes digo que me quiero encontrar al Maniac Antes me lo encuentro Perfecto, perfecto Estar otra vez por ahí El Maniac No Eh, 11-8 Es que los tiros a bocajarro Hemos empezado de puta madre Pero ahora el respawn Ha cambiado Hay un Franco ahí al fondo Creo que ese es el Maniac Es el Maniac Es el Maniac Creo que sí No es el Maniac No lo ves Es un tiros a bocajarro para mí No me jodas No me ha contado No me ha contado Me cago en El top No me ha contado Mira que estaba cerca Madre mía Este sí Este no me ha contado tampoco Madre mía Tengo que estar pegadísimo a él Mira, este sí Este sí que es mío Este es mío No ¿Cómo te has dado por girarte, tío? ¿Cómo te has girado? ¿Por qué? Buah, tío Ese gira justamente Madre de Dios ¡A bocajarro! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Ha contado por cojones a bocajarro Por cojones O sea 180 bajas Disparando desde la cadera Nada Por favor Hay un tío campeando aquí Por favor Campea Y te puedo hacer al bocajarro bien ¡No! ¡Hijo de puta! No, no me jodas O sea Oye, tú ¡Hijo de puta! Madre mía O sea, al final Ese es mío Este ya sí que es mío Y este no Vale, a ver ¿Cuántos bocajarros nos quedan? Porque no me ha salido tampoco ese a bocajarro Pero estaba súper pegadísimo a él Por favor Madre mía No lo entiendo Cómo no me ha contado a bocajarro Supongo que sí Y no me lo habrá puesto Esperemos, vamos Si no Si no, no tiene lógica alguna A bocajarro No, he muerto Madre mía Otra vez se la me pone Me da a mí que tendré que hacer otro episodio hoy Digo otro episodio Otro Otra segunda partida Un doble capítulo Una doble partida O como se quiera llamar Ya me habéis entendido O sea, no sé por qué sigo dando Sigo dando explicaciones Cuando ya me habéis entendido Me da la suerte 19-12 Vale Vale, y no estamos haciendo a bocajarros Porque no me encuentro a nadie Campeando O sea Es extraño, sí Pero no me encuentro a nadie campeando Hoy que quiero que campeen No, no me los encuentro Vale Ese ya sí que sí Este es campeando Venga va, bocajarro Vamos, vamos, vamos Corre, corre No Tengo que estar pegadísimo A él En serio, tío No me ha contado Joder Este ya se me escapó Luego me Madre mía No lo he matado Va Le den por culo O sea, no sé Tengo que estar pegadísimo A él O sea, tengo que estar Madre mía Muere El tío este que está campeando No te gires No te gires A mí Vamos Este es un bocajarro fácil A bocajarro No me lo ha puesto Confiamos en que me lo haya contado Pero si no ya No entiendo Luego me pondré Condicionalmente extremo Porque para perseguirle y tal No va nada mal Vale Eh Diréis ¿Cómo no han matado a bocajarro? Obviamente Porque estaba lejos Y no hay Vale, vale Este, este, este es mío Este es mío Este es mío Eres mío Eres mío Y eres mío A bocajarro Ay, sí Y su fly Ay, 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 ay Ay, buen amigo Su fly Oh Ay, he muerto Madre mía Madre mía Lo bien que canto O sea, me va a saltar el copyright Con mi, con mi voz Vale, ya Ya, sí Me he flipado Eh, aquí hay uno Y no me cuenta bocajarro Me están disparando Lo voy a matar normal Venga, va Venga Que mala suerte Ahí he visto a uno Eh, ¿cuánto me quedará para el bocajarro? No sé Me deben quedar Siete Vale, me he salvado Me deben quedar siete Más o menos Yo creo, ¿eh? Venga, va, pringao Estoy bastante rojito Tendré que esperar Venga, va Mira, mira Ahora Esta le digo Que salen ocho Y me los hago al sucho A bocajarro, ¿eh? No, me da a mí que no Vale, vale, vale Necesito concienciamiento extremo Para perseguir a la gente Y poderles hacer el bocajarro Porque se me va a escapar Ya veréis A veréis que se me escapa, ¿eh? Mira que voy con un sufrimiento Bien, 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 bien ¡No! ¡No, tío! Venga, tío El viper este ¿Cuánto va el viper? 28, 13 Y cabrón Tampoco voy nada mal Pero, claro Haciendo bocajarros Cualquiera muere Este ya Este ya no lo mato Vamos a coger esto Y vamos a ver si puedo Eh, toma ya Toma, bocajarro Venga, vamos, vamos, vamos Aquí hay un sadcom Que no me cuesta nada acuchillar Acochillarle Vale, bien Y ahora es cuando nos encontramos A 8 Y nos hacemos ya en la Casita, bro O sea, madre mía Estaría guapo, ¿eh? He escuchado a 1 atrás ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Madre mía! Está pillando Y ahora es cuando Vosotros ponéis Tío, te motivas Por hacerle un turnón a ese, tío O sea Cuando te saques la chem No sé qué harás Pues lo que voy a hacer Es madre a ese, tío Acajarro, bien Pues, hombre La verdad es que el turnón No ha estado nada mal Y toma el respawn Que la acabo de pillar Venga Uy, lo he visto Vale, bien Había una triple Pero bueno Me los ha quitado los dos ¡Eh! Acajarro ¿Dónde está? Madre mía, o sea Madre mía Me acaba de desaparecer el tío ¿Cuánto me debe quedar Para el bocajarro? O sea ¿Cuánto me debe quedar? Madre mía Llevo No sé cuántas me deben quedar Me quedaban 16 Si no recuerdo mal Los he dicho al principio del vídeo Así que no sé cuántas me deben quedar Sinceramente Llevo ya 10 debo llevar 10, ¿eh? Sí Sí, yo creo que sí O sea, no sé 10 debo llevar Venga, va, bocajarro No me ha contado la bocajarro, tío Tengo que estar tocándole Vale, hay uno atrás Pero hay uno aquí Más fácil, creo No Ha muerto Vamos a estar aquí Y vamos a pillar al tío A bocajarro desde aquí arriba ¿Cuál? ¿Cuál águila? El águila de... El Call of Duty O sea, vais a ver Vamos a hacer el salto del águila Van a flipar Van a quedar anonadados Si pasa alguien, ¿no? No, no Bueno, me ha jodido el salto del águila No pasa nada No pasa nada Trilex Like Sub Uh I love you A ver La verdad es que la gente Que llega a un canal Cuando tienes pocos suscriptores Te alegras Y cuando tienes muchos Parece que no También te alegras Así que, bueno Cada suscripción Un canal de YouTube alegra Alegra la vida al youtuber Siempre y cuando te gustes El youtuber Y veas sus videos, joder A ver Eh, la verdad es que tengo Cero capturas No sé por qué juego a dominio Cuando tengo cero capturas La verdad Me acabo de morir, por cierto Pero bueno Vamos a nuestros objetivos Y creo que hemos perdido la partida A no ser que hagamos ahora La épica Vamos a hacer la épica, joder Vamos a tomar B Tomamos B y ganamos Y hacemos la puta épica Vamos, vamos, joder Vamos Vais a flipar La épica Y esquiar Vamos a hacerle un poquito de De guard Muerte Vale, bien Vale, estoy solo tomando bravo Vale Voy a morir Pues no No he muerto Aquí hay uno Aquí hay uno Bocajarro Bocajarro Toma triple Oh my god Oh my god Estoy a tope de power Joder Venga, vamos Y no, no me ha sacado el puto Bocajarro Pero bueno O sea Una triple It's something Es algo, ¿no? Y se acaba Y era mi puto Bocajarro Joder, bueno Me he quedado con Mal sabor de boca Porque quiero sacarme Ya la K7 ahora Quiero que este capítulo Sea el final Así que 42-22 No he quedado nada mal He muerto mucho He ido a saco Intento sacarme Los bocajarros Me deben quedar pocos Ahora os digo Cuántos me quedan Mientras se carga La siguiente partida Siempre y cuando No sea un mapasidoso De estos de mierda Así que bueno Que pase ya El de esto de carga Y os digo Cuántos me quedan Yo creo que me quedan 6 5 Por ahí Esperemos Toca a Strayzon De puta madre Venga, va Strayzon es un mapa Facilito Por favor que nos boten Este un Heapen Por favor No seamos tontos A ver Eh ¿Qué cojones este tío? Voy a silenciarlo Madre mía ¿Qué cojones? ¿Qué extraño? Vale Eh, vale Vamos a ver cuántos nos quedan K7 Vamos a pillar un camuflaje Más guapo Oro Uf A ver Nos quedan 3 bocajarros 3 bocajarros Por favor No me lo he sacado En este episodio De milagro 3 bocajarros Y tendremos La casilleta oro Creía que ya me lo había sacado Porque No se Me ha dado el presentimiento Que me lo había sacado Pero no 3 bocajarros Nos queda Vamos a ponernos un camuflaje Más bonito Ya puede ser El Escama Venga Vamos a ponernos el escama Vamos a cambiar un poquito No, no lo voy a cambiar Porque no va nada mal Estos accesorios Por cierto Me los dijo un suscriptor Que no me acuerdo Como se llama Pero me dijo Que no irían nada mal Y es verdad No van nada mal Son buenos accesorios Por cierto Vamos a ponernos condicionalmente extremos Eso es obvio Matón Bueno Ya no habíais entendido Ala Si, si el tío se está escapando Pues lo pillamos Y au Le hacemos Pilla, pilla Y toma Y a bocajarro Y nos quedan 3 Joder O sea Esperemos sacárnoslo En esta partida Y acabar ya El rollout to gold De la K7 Y bueno No encuentra partida Por lo cual Creo que no va a tocar Estradition o si Me espero 3 minutos En esta lobby Y ahora os cuento Gente Un saludo Y nos vemos En el mapa de Strayzon Si consigo entrar Pues bueno Llámalo magia Llámalo extrañez Me he salido de la lobby Porque no se unía a nadie Y me he metido a duelo por equipos Y claramente Ha tocado Por eso digo Strayzon Así que bueno Será cosa del destino Por cierto Eso es una partida empezada No sé si llevará mucho Y bueno Son 3 tiros a bocajarro Espero que aunque lleve un poquito De parte de empezada En duelo por equipos 3 bajas a bocajarro Las pueda completar Y bueno Como digo Por cierto ¿Por qué diríais ¿Por qué te has ido a duelo por equipos? Si no te has ido a dominio Pues porque dominio Es una partida muy larga Y no quiero que dure mucho este episodio Porque son 3 tiros a bocajarro Por favor O sea No estamos hablando De la eternidad Del universo Interespacial De los juegos Así que bueno Me he ido a duelo por equipos Y esta partida No está para nada empezada Así que vamos 3 tiros a bocajarro Strayzon Puede ser el último mapa De Strayzon Y finalizar ya Las 26 semanas Que llevo en este juego No No me ha contado bocajarro creo Vamos Vamos aquí a alguien campeando No Este mapa yo creo que es uno de los mejores de este juego Y que mejor forma de acabarlo aquí Bueno Me voy a callar Porque siempre que hablo Acabo Y esta es la típica Que no es el último episodio Y bueno Y no me hago ni un puto tirado a bocajarro No sé Ya me entendéis Me la veo Me la vuelo A cagarro No me ha contado tío Se me ha alejado al final Mierda Creo que no me ha contado Entonces vamos 2-1 Venga vamos Joder O sea No la tengo que cagar Tengo una persona ahora mismo encima No la tengo que cagar tío Son 3 tiros a bocajarro Ahí no me campes ahí tío Joder que te pillo Mierda Quería saltarla Eh Vamos joder O sea Son 3 tiros a bocajarro Por favor tío Ahora tengo toda la presión Porque me he dado todo por equipos Y quiero acabarlo A bocajarro por cojones O sea A bocajarro por cojones Ha sido eso Madre mía Que presión tengo encima tío Porque me he ido todo por equipos Joder Este tema No Vamos vamos Vale no lo he matado Mejor O sea Que no haga Que no haya bajas Si no son a bocajarro Vamos a decirlo así Porque esto se va a acabar Si no No mierda No ha sido a bocajarro Vamos a entrar aquí Vamos a entrar aquí A bocajarro A bocajarro O sea No 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 Bueno Lol O sea Lol Tengo que salir de aquí Y lo hacemos de una manera Más limpia posible Me encuentro en ese mail Que no me ha matado O sea Increíble Madre mía No me lo creo ni yo Vale me ha visto No No lo matamos No lo matamos Porque hay que hacerle a bocajarro Vamos a entrar aquí Vamos a entrar aquí La casa Este sitio es el mejor Mierda Para hacerle a bocajarro 30 bajas Ya vamos por la mitad He hecho un bocajarro Por cojones O sea Aunque no me lo ha puesto Lo he hecho Yo Moralmente Ese es un bocajarro Y es que lo he hecho Madre mía Tío Estoy nervioso Voy en serio Cuenta bajas a bocajarro Toma Toma O sea He muerto Me da igual Esta arma está a oro Tío Está ya ahora A oro Madre mía Yo creo Que eso era 50 bajas a bocajarro Esta es la típica Que lo he leído mal Pero no Madre mía Que prisión tenía encima Porque imaginaos Que no me lo saco Y tengo que hacer Un capítulo Añorra Por un simple Una simple Baja bocajarro Pues nada Hemos conseguido Este rock Tu gol K7 26 semanas Me da igual Ya que me maten Que me maten 8000 veces Me da igual Completamente igual Me he sacado Esta arma a oro Estoy por ser En la partida Pero no lo voy a hacer Porque creo que si me salgo No me cuentan No lo sé Vamos a esperar Acabar esta partida Ya vamos a jugar Normalito Y nada Después de 26 Semanas Me he sacado Este rock Tu gol K7 A oro Madre mía El tiempo que me ha llevado Así que nada Me gustaría de todo corazón Que si habéis llegado hasta aquí Botéis el vídeo Leéis un puto like Que no cuesta nada Y me pongáis En los comentarios Que serie Que queréis que haga Semanalmente Los martes Madre mía No Vamos a acabar bien La fiesta de este rock Tu gol Por favor Encima que me lo saco a oro Y este es el último capítulo Te he visto Encima Te salva la vida Por cierto compañero Encima Vamos a acabar positivo Vale Bien 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 Venga Vamos Joder Vamos A topa de power Venga Van a venir por aquí Yo me piro Que no quiero saber nada Sabía que estabas campeando ahí Te lo olía Y ahora va Habrá respawnado aquí Y va a venir cual rencoroso Y yo voy a esperarle aquí Cual campero Vendrás ¿No? O sea Vendrás Pues no vienes Está atrás Está adelante Toma Cinco bajas Vamos Venga Vamos Racha de cinco bajas Venga Vamos O sea Esto Eso es la que Ahora es cuando la cojo Madre mía O sea Como cojo ese paquete Lo gozo Vale No lo cojo ni de coño Vamos Una doble baja Y muero 14-10 15 bajas que quedan Te he visto por cierto Compañero Vale O he visto un espejismo O he visto a alguien No lo sé Venga vamos Encima de esta Ganamos Venga Madre mía Mejor Mejor Imposible Grifon Mierda Madre mía Por cierto Soy nivel 41 Y voy a decir que esta cuenta Tan solo he jugado Para el Road to Gold Imaginaos Para sacarme un arma oro El tiempo que he tenido que estar Venga va No 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 Grifon No me la juegues Toma ya No Se acaba el Grifon justo Tío en serio Madre mía Que mala suerte Este lo matamos Vale Perfecto Nos ponemos por aquí Venga vamos Cinco bajas Voy a hacer la kill Ya me la gozo Ahora me hago una fit de cinco Madre mía No me flipo tanto Ya lo sé No me voy a flipar tanto Vamos por aquí Nos vamos a matar a este Vamos por aquí Vamos a matar a este La última baja es mía La última baja es mía Toma Venga vámonos 19-2 K7 A oro Más no se puede pedir Espero de todo corazón Como digo Ya lo he dicho como cuatro veces De todo corazón Así que bueno Vivemos Espero De todo a Peter Que os haya gustado este Road to Gold Y los suscriptores nuevos A lo mejor no lo habéis visto todo El Road to Gold entero Y si os aburréis este verano Tenéis una lista de reproducción Por el canal Donde lo podéis ver Enterito este Road to Gold Y como digo Darle un buen like A esta serie Que por fin se ha acabado Madre mía No me lo creo Pero sí Han sido 26 semanas Y quién diría Que lo conseguiría Y lo acabaría Ni yo me conseguiría esperar Que lo acabaría este verano Yo creía que llegaría hasta noviembre Este Road to Gold Diciendo Madre mía Pero no He acabado este Road to Gold Así que nada Espero que os haya gustado la serie Los fieles seguidores O los fieles suscriptores Que ya me seguían desde hace tiempo Espero que os haya gustado entera A los nuevos Que os espero que os hayan gustado Estos últimos capítulos Y que tenéis una lista de reproducción Donde los podéis ver todos Vamos a confirmar Que esta K7 está sacada Y está a oro Vamos a ver K7 a oro Increíble Y como digo Si os ha gustado este vídeo Darle a like Compartidlo Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos En una nueva serie Que haga Y bueno Me voy a poner por los comentarios Ideas Yo ya pensaré Que puedo hacer Un saludo Y nos vemos En otro vídeo más De mi canal Nunca se sabe que será Adiós